El cambio aplicado al Código de Trabajo en el artículo 148 mediante la ley 8442 modificó la celebración y con ello se declaró como feriado de pago no obligatorio. En el caso del personal de modalidad de pago mensual igual al de comercio, a los que todos los días del mes les quedan remunerados dentro del salario, el 12 de octubre le queda pagado si lo disfruta. De laborado se le deberá dar un reconocimiento de un salario sencillo adicional, con lo que le queda abonado en forma doble. Al personal de modalidad de pago semanal, a quien se le remunera el día que labora el 12 de octubre al ser de pago no obligatorio, si lo disfruta no se le reconoce en el salario, si lo labora obtiene un reconocimiento sencillo. En el sector público a los empleados se le dio el día por la trascendencia de la celebración.